Prisionera la Lila Le ponemos el suero de la verdad ¿Con Z? ¿Verdad? Sí ¡Verdad! ¡Verdad! La vida de verdad a mí me deja calvo Pero los pelos volverán Porque yo también lo valgo Sin pelos en la lengua te lo digo alto y claro Adoro las melenas y aborrezco estar tan calvo Cuatro pelos en el coco no tengo un pelo de tonto No me busques más melena ¿Quién seduce así a las nenas? Aprovecha para estar callada ahora En cuanto empecemos vas a cantar como una loca Cuatro pelos en el coco no tengo un pelo de tonto ¡Galloso! ¿Dónde te metes? Ya empieza la partida ¡Galloso! ¡Oh perdón! Creí que andaba por aquí Galloso ¿Sabes jugar al póker? ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Vamos! ¡Ya es tarde! Lo siento, tengo trabajo ¿Qué vas a tener? Aquí lo que tenéis es un vicio atando ancianas ¿Qué pasa mamá? ¿Cómo voy a jugar la partida? La nueva señora que me llevaste no sabe Y Galloso dice que está ocupado Yo sé jugar ¡Ay mi salvación! ¡No! Sí, sí, sí Sabes que tengo que jugar Recuerda que me lo recomendó mi médico Esta mujer no sabe jugar al póker, madre El póker es... El póker es mi juego preferido ¡No! ¡No se hable más! ¡Anda! ¡No me da una manita!